Y llegó el momento amigos de presentar a una gran figura internacional que se encuentra aquí con nosotros. Por su último y más reciente LP, nos damos cuenta que es una gran dama con un corazón herido. Pero el hecho de tenerla aquí en Venezuela y disfrutar de su belleza y de su excelente repertorio, nos confirma que estamos ante la nueva imagen de Isabel Pantoja, quien esta noche nos presenta un corazón que ha vuelto a latir. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde, el aroma del mar. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, lavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde, el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando y me llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Y para que se estés pegando, no solamente entre luces, sino entre aplausos. ¿Tenías mucho tiempo sin venir a Venezuela? Disfruta de este aplauso que te da el poliedro de Caracas en tu presentación en Venezuela. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy buenas noches queridos amigos Como dice Gilberto, si es verdad, llevo cuatro años sin venir aquí a Venezuela Y me encuentro realmente feliz, porque voy a estar mucho tiempo, mucho tiempo entre ustedes y trabajando para ustedes Un beso muy fuerte, gracias Y fíjate que me sirve, pero muy a propósito, esta canción que escribió para ti José Luis Perales Porque dices que tienes cuatro años sin venir a Venezuela Pero ahora nosotros somos quienes te decimos a ti, sí, te recuerdo Gracias, gracias Se me dibuja en la boca una sonrisa Si te recuerdo, si te recuerdo Y vuelvo a ser mujer enamorada Cuando te sueño, cuando te sueño No puede ser, dijiste con tristeza Y me quedo en el borde de tus besos Se me perdió llorando en el vacío Aquel te quiero No puede ser Dijiste con tristeza No te merezco amor, no te merezco Y me marché el camino del olvido Con mi silencio Con mi silencio Y eché a volar Como paloma herida Intentando olvidarte Y a pesar de los años De tantos años De tantos años No te olvidé Se me ilumina el aire todavía Cuando te veo Cuando te veo Y aunque no soy mujer enamorada Yo a ti te quiero Yo a ti te quiero Ya me curé De todas mis heridas Ya se apagó la llama del deseo No digas nada, amor No digas nada Ya no lo siento No puede ser Lo digo con tristeza Quiero tenerte solo en mi recuerdo Para mi amor Amor Llegaste tarde Ya no lo siento Y eché a volar Mi sueño Mi sueño cada noche Intentando olvidarte Y a pesar de los años De tantos años No te olvidé No te olvidé No te olvidé Y estos aplausos Isabel Te demuestran Que nosotros Tampoco Y les quiero dar una buena noticia A todos ustedes Quienes quieran verla personalmente En los próximos días Pueden hacerlo el día 16 Y el día 17 En el Hotel Tamanaco Aquí en Caracas El día 18 En Valencia En el Fórum de Valencia El día 25 En el Tigre En el Centro Español Y el día 3 de octubre En Puerto La Cruz En el Club Sirio Una presentación De una estrella internacional Que hoy nos honra Y es nuestra invitada especial En el certamen Miss Venezuela 1992 Isabel Pantoja Precisamente Debutó en Benevisión Hace muchos años En nuestro programa Nuestro recordado programa De fiesta con Benevisión Y le hemos querido traer De nuevo a Venezuela Para entregarles Todo su arte Todo su talento Todo su esencia de Española Su próximo tema Está incluido En su próximo long play Compuesto Por ese talento español José Luis Perales El tema se llama Nací en Sevilla Y por lo que ella ha dicho Y por la manera Como la aplauden Creo En lo personal Que le gusta mucho Estar aquí Me dio la vida un verso Cuando nací Y me cantó una copla Me bautizó en Triana Con agüita del río Guadalquí Con agüita del río Guadalquí Y me enseñó Sevilla Del brazo de un gitano De piel moderna Y palo negro Entre aromas de nardo Y hierba buena Nací en Sevilla Entre capeles rojos Y manzanilla Nací en Sevilla Entre paredes blancas Y bulerías Me dio la vida un verso Cuando nací Y me pintó la cara Y me vistió de blanco Con la luna de plata Del mes de abril Con la luna de plata Del mes de abril Y me llevo a la faria A trotecito lento De mi caballo Y a mis espaldas Campanitas de gloria De mi ginalda Nací en Sevilla Sevilla Entre capeles rojos Y manzanilla Nací en Sevilla Sevilla Entre paredes blancas Y bulerías Se dio la vida un verso Cuando nací Y me contó una pena Y me lavó la cara Con la agüita del río Guadalquilí Con la agüita del río Guadalquilí Y me vistió de negro Y se vistió de negro Tu madriana Por tres caídas De un gitano divino De mi Sevilla Nací en Sevilla Nací en Sevilla Sevilla Entre clavele rojo Y manzanilla Nací en Sevilla Sevilla Entre paredes blancas Y manzanilla Nací en Sevilla Nací en Sevilla Entre paredes blancas Y manzanilla Nací en Sevilla 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 Nací en Sevilla Pero te quieren Pero te quieren en todas partes Gracias Gracias Isabel Muchísimas gracias Mucho éxito en tu gira venezolana Y nos volveremos a ver El próximo sábado En Sábado Sensacional También ahora Como hoy De costa a costa En los Estados Unidos Muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias En breve regresaremos En el desfile En traje de gala En Miss Venezuela 1992 El canal De la belleza En el desfile En el desfile En el desfile